Música Tengan todos muy buenos días, este es el video de análisis técnico pre-mercado para el 23 de noviembre de 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias pre-mercado para el 23 de noviembre de 2016 Entregamos algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el 23 de noviembre de 2016 Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1.288 puntos Esta congestión que vemos en esta zona, ya la he respetado en más de dos ocasiones Su primer nivel de resistencia técnico estaría cercano a los 1.315 puntos Demarcado por su promedio móvil de 200 días y estas dos velas juxtapuestas Después de 4 días en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control Mantiene su tendencia bajista, el índice Colcap, en este marco de tiempo diario Importante que en próximos días no supera la baja a los 1.288 Porque habría espacio para una corrección técnica hasta niveles cercanos a los 1.250 puntos aproximadamente Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe 25.000 pesos como zona de soporte En ese orden dirías, su primera zona de resistencia estaría ubicada allí en 25.000 pesos Lo que era este nivel de soporte se le convertiría en una zona de resistencia Adicionalmente estaría acompañada de su promedio móvil de 200 días Su primer nivel de soporte técnico estaría cercano a los 24.500 pesos Esta convención que vemos en este nivel En caso de ruptura de 24.500 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 24.000 pesos Conserva su tendencia bajista La acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo diario La acción del Banco de Bogotá Con bajos volúmenes de negociación Soporte técnico ubicado en 58.500 Esta convención que vemos en esta zona Su primera resistencia técnica estaría cercana a los 61.000 pesos Conserva una tendencia bajista a la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo diario La acción de la Bolsa de Valores de Colombia Soporte técnico ubicado en 18.50 En caso de ruptura de 18.50 El siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 18 pesos Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario estaría cercano a los 19 pesos La acción de la Bolsa de Valores de Colombia Conserva un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario Importante que en próximas jornadas supera la alza a niveles cercanos a los 19 pesos La acción de Celsia Soporte técnico ubicado en 3.800 pesos Esta convención que vemos en esta zona Y una resistencia técnica ubicada en niveles de 4.180 Entre ambos niveles técnicos establece un desplazamiento lateral La acción de Celsia en este marco de tiempo diario La acción de Cemento Zargo Soporte técnico ubicado en 11.000 pesos En caso de ruptura de 11.000 pesos El siguiente nivel de soporte estaría ubicado en niveles de 10.800 Su primera resistencia técnica estaría establecida en niveles de 11.300 pesos Demarcado por este promedio móvil de 200 días En caso de ruptura de 11.300 La siguiente zona de resistencia estaría ubicada en niveles de 11.500 pesos Demarcada por lo que era toda esta zona de soporte Se le convirtió en un nivel de resistencia Conserva una tendencia bajista La acción de Cemento Zargo Sordinaria en este marco de tiempo diario La acción de CLH Que después de 4 días en puerta de la demanda Aparece una vela con cola de piso en una zona de resistencia ubicada en 12.000 pesos Una señal de reversión en el activo Soporte técnico ubicado en 11.200 pesos En caso de ruptura de 11.200 pesos El siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 10.500 pesos Estocástico demarcando niveles de sobrecompra Estructura una formación lateral La acción de CLH en este marco de tiempo diario Para estructura una formación en doble piso Y cambiar de tendencia de lateral alcista en este marco de tiempo Herida superar al alza niveles ubicados en 12.000 pesos Proseguimos con la acción de Canacol Resistencia técnica ubicada en 10.700 pesos Esta congestión que vemos en esta zona No la ha logrado superar aún Soporte técnico ubicado en 10.200 pesos En caso de ruptura de 10.200 pesos El siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 9.300 pesos aproximadamente Conserva su estructura alcista La acción de Canacol en este marco de tiempo diario La acción de Conconcreto Soporte técnico ubicado en 1.015 pesos Y una resistencia cercana a niveles de 1.085 pesos aproximadamente Conserva su tendencia bajista La acción de Conconcreto en este marco de tiempo diario La acción de Corficolombiana Ordinaria Soporte técnico ubicado en 35.500 En caso de ruptura de 35.500 El siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 34.000 pesos Su primera resistencia técnica estaría ubicada en niveles de 36.800 Conserva su tendencia bajista La acción de Corficolombiana Ordinaria En este marco de tiempo diario La acción de Ecopetrol Soporte técnico ubicado en 1.300 pesos En caso de ruptura de 1.300 pesos El siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 1.250 Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario Estaría ubicada en 1.350 La acción de Ecopetrol Conserva su desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Estocástico buscando desplazarse Hasta niveles de sobrecompra La acción de Empresa Energía de Bogotá Sin muchos cambios en su panorama técnico Soporte ubicado en 1.800 pesos Y una resistencia cercana a niveles de 1.900 Entre ambos niveles técnicos La acción de Empresa Energía de Bogotá Conserva un desplazamiento lateral En este marco de tiempo diario Estocástico buscando desplazarse Hasta niveles de sobrecompra La acción de la ETV Soporte técnico ubicado en 560 pesos En caso de ruptura de 560 El siguiente nivel de soporte Estaría demarcado en niveles de 550 Su primera resistencia técnica Estaría establecida en niveles de 580 La acción de la ETV Continúa en su tendencia bajista En este marco de tiempo diario La acción del grupo de éxito Soporte técnico ubicado en 14.000 pesos En caso de ruptura de 14.000 pesos El siguiente nivel de soporte Estaría ubicado en niveles de 13.800 Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en niveles de 14.500 pesos En caso de ruptura de 14.500 La siguiente resistencia Estaría demarcada en niveles de 15.200 La acción del grupo éxito Se mantiene en una estructura lateral En este marco de tiempo diario La acción del grupo Argos Ordinaria Que abandona su desplazamiento bajista En este marco de tiempo diario Soporte técnico ubicado en 18.200 pesos Esta conexión que vemos en este nivel Y su primera resistencia técnica Estaría demarcada en niveles de 19.500 Retoma nuevamente un desplazamiento lateral La acción del grupo Argos Ordinaria En este marco de tiempo diario Estocástico buscando desplazarse Hasta niveles de sobrecompra La acción del grupo Sur Ordinaria Que después de tres días En poder de la demanda Comienza a mostrar velas de indecisión Resistencia ubicada en niveles de 37.000 pesos Lo que era este nivel de soporte Se le convertiría en una zona de resistencia Su primer soporte técnico Estaría ubicado en niveles de 35.500 Conserva una tendencia bajista A la acción del grupo Sur Ordinaria En este marco de tiempo diario Continuamos con ISA Soporte técnico ubicado en 9.700 pesos En caso de ruptura de 9.700 El siguiente nivel de soporte Estaría demarcado en niveles de 9.500 Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en niveles de 10.000 pesos En caso de ruptura de 10.000 pesos La siguiente resistencia Estaría demarcada en niveles de 10.300 pesos Continúa con su tendencia alcista A la acción de ISA En este marco de tiempo diario La acción de Mineros Soporte técnico ubicado en 1.900 pesos Y su primera resistencia Estaría establecida en niveles de 2.100 pesos Continúa con su tendencia bajista A la acción de Mineros En este marco de tiempo diario La acción del grupo Nutresa Soporte técnico ubicado en 23.500 pesos En caso de ruptura de 23.500 El siguiente nivel de soporte Estaría establecido en niveles de 22.500 Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en niveles de 24.000 pesos En caso de ruptura de 24.000 pesos La siguiente resistencia Estaría establecida en 24.600 pesos Aproximadamente Continúa con su tendencia bajista La acción de Nutresa En este periodo de tiempo diario La acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 1.150 El día de hoy Toca esta zona de soporte Y una resistencia establecida En niveles de 1.180 Enmarcada por su promedio móvil De 200 días Continúa con su tendencia bajista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo diario La acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 2.600 pesos Porque a este nivel de resistencia Le convertiría en una zona de soporte Y su primera resistencia técnica Estará ubicada en niveles de 2.800 pesos Conserva su tendencia alcista La acción de Preferencia Laval En este marco de tiempo diario Importante que no supere La baja a niveles cercanos A los 2.600 Porque estaría tratando De estructurar un desplazamiento Lateral En este marco de tiempo diario Continuamos con Preferencia Laval Bancolombia Soporte técnico ubicado en 26.000 pesos Esta congestión que vemos en esta zona En caso de ruptura de 26.000 pesos El siguiente nivel de soporte Estará establecido en niveles cercanos A los 25.300 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica Estará ubicada en niveles de 26.800 Lo que era este nivel de soporte Se le convierte en una zona de resistencia Conserva su tendencia bajista La acción de Preferencia Laval Bancolombia En este marco de tiempo diario Por su parte La acción de Preferencia Laval Cemento Zarco Soporte técnico ubicado en 10.500 pesos Su primera resistencia Estará establecida en niveles de 11.000 pesos En caso de ruptura de 11.000 pesos La siguiente resistencia Estaría establecida en niveles de 11.300 Esta congestión que vemos en esta zona Conserva un desplazamiento lateral La acción de Preferencia Cemento Zarco En este marco de tiempo diario La acción de Preferencia Laval Soporte técnico ubicado en 28.500 pesos En caso de ruptura de 28.500 El siguiente nivel de soporte Estaría demarcado en 28.000 pesos Lo que era este nivel de resistencia Se le convertiría en su zona de soporte Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en niveles de 29.500 Conserva una tendencia bajista La acción de Da Vivienda Preferencial En este marco de tiempo diario Estocástico Demarcando niveles de sobreventa La acción de Preferencia Al Grupo Argo Soporte técnico ubicado en 17.000 pesos En caso de ruptura de 17.000 pesos El siguiente nivel de soporte Estaría establecido en 16.500 pesos Aproximadamente Su primera resistencia técnica Estaría ubicada en niveles de 18.000 pesos Conserva una tendencia bajista La acción de Preferencia Al Grupo Argos En este marco de tiempo diario Concluimos este recorrido técnico Con la acción de Preferencia Al Grupo Sura Resistencia ubicada en 36.000 pesos Lo que era este nivel de soporte Se le ha convertido en un nivel de resistencia Después de 3 días en poder de la demanda Comienza el mercado a elaborar velas tipo doji Es decir, señales de indecisión en esta zona Su primer nivel de soporte Se le ha ubicado en niveles de 34.500 pesos Esta congestión que vemos en esta zona Conserva su tendencia bajista La acción de Preferencia Al Grupo Sura En este marco de tiempo diario Esto es todo para el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!